Si las cartas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, le gustan las movies de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Si vamos todos aunque tengan novios, las semidiosas le tienen odio, hoy hay un tierro que no es velorio, hay funerales en mis dormitorios. Si vamos todos aunque tengan novios, las semidiosas le tienen odio, hoy hay un tierro que no es velorio, hay funerales en mis dormitorios. Todas las marias coquetas, tienen la combi completa, mientras me baila yo quemando una seta, hoy trajimos las maletas, dando botellas con pelitas quemamos la discoteca. Tompe, la Luisa y mi frenes, son 1500 igual que en la Tenis, Versace, No Gucci, no hay UCP, después de la disco vamos pa' Deni, luego pa' mi casa, te doy la champaña, mientras que te baña, con la mente daña, dale, ponte red, pa' la marraña, que es tu es España, yo dame te caña. Si la gata baila en el disco fabuloso, ellas ganguean con los poderosos, le gusta la movida a los mafiosos, ellas tienen un cito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay invierno que no hay velodio, hay funerales en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un cito aunque no hay velodio, hay funerales en mi dormitorio. Baby, yo estoy solo, desde septiembre, pero no tan solo tengo mis pistoles siempre, que no tienen novio, claro que no entiendes, que tienen regalo, no estamos en diciembre. Si la gata baila en el disco fabuloso, ella ganguea con los poderosos, le gusta la movida a los mafiosos, no se va a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay tiempo aunque no hay velancio, hay funerales en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay tiempo aunque no hay velodio, hay funerales en mi dormitorio. DJ Cuervo, demostrando como que se hace. Oh, me vengo.